necesitaremos 5 tazas de leche de las cuales vamos a separar una y la vamos a reservar una lata de leche evaporada una lata de leche condensada dos rajitas pequeñas de canela o una grande un tubo de paquete de galletas marías 2 cucharadas de fécula de maíz y dos tazas y media de agua en una olla que llevaremos al fuego vamos a agregar las dos rajitas de canela y vamos a agregar el agua y vamos a esperar por un momento hasta que hierva el agua colocaremos las galletas en la licuadora y vamos a agregar la leche evaporada y las vamos a licuar hasta que estén bien mezcladas una vez que lo tenemos licuado lo vamos a reservar por un momento cuando ya la canela soltó su color y empezó a hervir vamos a agregar 4 tazas de leche de las 5 que tenemos en la taza de leche que teníamos reservada y que tiene que estar fría vamos a agregar la fécula de maíz y la vamos a disolver muy bien recuerda que tienes que disolverla perfectamente para que tu atole no quede con bolitas cuando ya la leche está bien caliente vamos a agregar la mezcla de maicena con o fécula de maíz con la leche que teníamos previamente hecha y lo vamos a mezclar muy bien recuerda que tienes que estar moviendo constantemente para que la leche no se te queme ni se te pegue una vez que la leche está bien caliente lo que vamos a hacer ahora es agregar la mezcla que habíamos licuado de galletas con leche evaporada finalmente nos queda endulzar para ello vamos a agregar la leche condensada puedes agregar la cantidad que tú decidas o inclusive puedes sustituir por otro endulzante de tu preferencia en esta ocasión yo solo voy a agregar una cuarta parte de la lata de la leche condensada pero como te lo digo tú puedes agregar la cantidad que tú desees o el endulzante de tu preferencia lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar que hierva por otros minutos y estará listo como tip te puedo decir que debes de ponerlo a fuego muy bajo lento y ser muy paciente estar moviendo constantemente y después de unos 10 15 minutos notarás que se hace más espeso que tiene una pequeña capa de nata y ahora sí estará listo para disfrutar pues ahora sí ya está listo para disfrutar espero que te guste la receta es una receta súper fácil y muy muy rica para disfrutar con estos fríos que están comenzando con un pan de muerto o con el pan que tú decidas acompañarlo espero que te guste si es así no te olvides de votar comentar y suscribirte y nos vamos a ver muy pronto en un próximo tutorial que yo de verdad espero que sea muy muy pronto adiós